Bien, haz lo mismo que hiciste anoche, solo que esta vez pide lo contrario. Bien, haz lo mismo. Bien, haz lo mismo. No, haz lo mismo. No, haz lo mismo. ¿Lo hiciste? Sí, pero... ¿Qué? ¿La vez cuando lo pediste? ¿Esta vez cuando lo hice? Solo lo hice porque tú me lo pediste. Ay, correcto. Bueno, la existen dos. Sí, 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 sí. ¿Se metieron? ¿Por qué no? Ya, se metieron. Ya te expliqué. Tengo que mentir. Todo el mundo miente. Mamá lo hace, hace maravilloso Jenny, lo hace. Pero solo tú me haces, mamá. Que eres la calle. Sí. Mucho. Ahí nunca olvidé. No, mamá dice que nos damos Choice. Eso? Eso aún no es seguro. Me prometió que hablaríamos cuando vaya esta noche. Yo voy a ir. Me creés, ¿verdad Max? Nos vemos después amigo. Me jodió con Tunisia. no 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 ayyy be careful be careful he just did it he loved daddy yeah daddy 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!